La consejera de Economía y Hacienda y el presidente de Network Steel Resources han presentado el proyecto de este grupo para el polígono de Villadangos del Páramo. Esta compañía ha adquirido las instalaciones de vestas para crear allí una planta de acero galvanizado que generará 350 nuevos puestos de trabajo y hasta 1.000 indirectos, como han señalado ante los medios. Los compromisos que asume la Junta en ese marco de actuación son los siguientes. Va a haber unos apoyos financieros de 10 millones de euros en préstamos participativos a través de Sodical y 4 millones en circulante e inversión a través de la lanzadera financiera. Nos comprometemos, además, a financiar parte de la estructura logística ferroviaria, junto con el Ministerio de Industria, y a poner las infraestructuras que necesita una industria de este tipo, como son gas, electricidad, en definitiva, mayor potencia, mayor capacidad en el polígono. Y, además, como decía, nos comprometemos a declarar a Network Steel como proyecto industrial prioritario. Las obras de esta nueva planta comenzarán el próximo mes de febrero y el grupo ha asegurado que en el último trimestre de 2019 comenzarán con la producción. Este proyecto de Network Steel se enmarca dentro del plan territorial de Villadangos del Páramo. Se aprobaron una serie de medidas que van a servir para hacer un entorno mucho más favorable a la inversión. En principio, lo que aprobamos en este plan territorial son mejores condiciones en el suelo del polígono industrial de Villadangos. Se aprobaron medidas de financiación de, como mínimo, 15 millones de euros. En este plan se contempla la mejora de las infraestructuras energéticas. También en este plan se contemplan las actuaciones que tienen como objeto hacer un ramal ferroviario en el polígono de Villadangos, que conecte con la red principal y que entre, por supuesto, en el polígono. Por otro lado, en este plan también tenemos para los proyectos empresariales que se instalen una mayor intensidad en todas las ayudas y una prioridad en la financiación. Otro de los puntos es la formación y asistencia técnica a las empresas y a los trabajadores. Se declara una situación de especial trascendencia y urgente actuación, todo lo que haya en relación con Villadangos del Páramo, con una reducción de los plazos de tramitación de las licencias que sean competencia de la Junta de Castilla y León. Se reduce hasta la mitad. Y por último, aquí participa activamente el Ayuntamiento de Villadangos, que establece unas medidas muy buenas también, exenciones de impuestos, rebajas impositivas, incluso ayudas para los trabajadores. Todo un trabajo conjunto para convertir a Villadangos del Páramo en un foco industrial. Gracias por ver el video.